No, ahora tenemos menos dinero, pero somos más felices, ya ve. Son cosas. Yo creo que la felicidad es una cosa muy rara. Para mí la felicidad, qué sé yo, ¿qué queda después de la aventura de la vida? No sé. Para mí desde luego el amor no. Si yo tuviera que hacer ahora un repaso de mi vida, no sé. Yo sí sé. ¿Así? Toda aventura. Mi hermano Andrés hablaba siempre de dar la vuelta al mundo, de viajes. Bueno, ¿y qué? La vuelta al mundo debe ser otra cosa. ¿Y cuántas veces se puede dar la vuelta al mundo? Una. Una por lo menos digo yo. ¿Y a una persona? ¿Dar la vuelta a una persona? Sí. No sé, muchas. Pues eso. Rica. ¿Cómo son? Pues como le iba diciendo. Celia se ha quedado muy triste. No quiere ni aparecer por el piso de Corcubión. Ha alquilado una casita en la playa. ¿Y usted se va con ella? Sí, con los niños. En las vacaciones de Semana Santa. Qué frío. ¿En Galicia? ¿En Galicia? Qué va, eso son leyendas. Es una oportunidad estupenda. Ella quería que fuera también en verano. Pero en verano ya no tengo a Carmela. Se casa y se va a Adra. Sus padres tienen unas tierras y ya ve. Se casa con ese chico Pepillo, tan guapo. Sí. Antonio le va a recomendar en un taller que él conoce. Pepillo es un tallista muy bueno. Aprendido de mi marido. ¿Y qué va a hacer sin tata para los niños? Ya veremos. De momento no quiero pensar en nadie. Carmela tiene que salir de mi casa para casarse. Gracias. Gracias. Gracias.